Colores A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mi A la misma hora Las ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más con estas ganas Vamos a llegar a la mitad más Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Disculpo sin saberte y amar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre fue más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decidas por mi Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora Tyco Chípame en mi Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti